Yo no soy hombre de ensayo, sino que de proviso, ¿no? De todas maneras, mis compañeros son mis hijos y mi respeto. Pero antes eran así. Si no, ¿cómo les digo? Tienen las mujeres embarazadas. Y uno con las mujeres embarazadas decía así, señorita, y las perjudicó él. Digo uno como bobo, ¿no? Y así atan ellos. ¡Albero López! ¡Albero! ¡Es mi hija! ¡Lo más bonito que tengo! ¡Cartiuca, Carmen Consuelo y Olga Patricia! ¡Ya dejamos! ¡Oye, abuelo! ¡Y el tigre! ¡Albero López! ¡Látima que a la mujer grande le gusta el lobby chiquito! ¡Ya lo hay! ¡No se lo que me hiciste, tú a mí no creas que te la voy a sentar! Yo pienso que puedo fracasar con eso que se dice de ti. ¡No se lo que me hiciste, tú a mí no creas que te la voy a sentar! ¡No se lo que me hiciste, tú a mí no creas que te la voy a sentar! ¡No se lo que me hiciste, tú a mí no creas que te la voy a sentar! ¡No se lo que me hiciste, tú a mí no creas que te la voy a sentar! ¡No se lo que me hiciste, tú a mí no creas que te la voy a sentar! Hace rato que me llevo una almojada. ¡Oye, mamá! ¡Alberón López! ¡Vale, poncho, garzón! ¡Prétenos de chalupa que quiero pasear en el mar! ¡Vale, poncho, garzón! 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 Hoy día, después que te pagó más regresas a pedirme perdón contigo, no lo vas a encontrar, prefiero que me mate el dolor. Hoy día, después que te pagó más regresas a pedirme perdón contigo, que te la ves que estabas ni un capullo de flor, que el día que pentecarte mi amor, lo de apreciarte por ese huevón. Hoy quieres, pero yo no podré, prefiero que me mate el dolor. Hoy quieres, pero yo no podré, prefiero que me mate el dolor. Puede que el pescado vive en el agua sucia, pero el pescado es pescado. Hoy quieres, pero yo no podré, prefiero que me mate el dolor. Hoy quieres, pero yo no podré, prefiero que me mate el dolor. Hoy yo no podré. El cacique, repito que acaba de terminar exitosamente una gira por Europa. Él estuvo en España, en Bruselas, en Holanda, en París. Hoy, no podré.